El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que se tienen las condiciones económicas necesarias para resistir alguna crisis económica. El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó en la conferencia de prensa matutina que se tienen las condiciones para resistir crisis económicas en el país. Declaró que para esto el gobierno federal cuenta con un fondo de 150 mil millones de pesos para estabilizar el presupuesto. El presidente resaltó el desempeño del peso durante la jornada de este lunes cuando los mercados financieros y bursátiles se desplomaron. E incluso el Banco de México y Hacienda tuvieron que anunciar un incremento de 10 mil millones de dólares en su programa de coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional. Ayer fue un mal día, se afectaron todas las bolsas del mundo, se cayó todo el sistema financiero. Todas las monedas se depreciaron y la nuestra resistió, aguantó. Y yo espero que se vaya fortaleciendo el peso hacia adelante. Tenemos condiciones para que podamos resistir esta situación de crisis derivada básicamente de los demores fundados e infundados acerca del coronavirus y de las diferencias que se están generando por la producción de petróleo. Para Noticieros San Luis Potosí, Alexis Giovanni.